Bueno, pero no fue lo único que causó revuelo este fin de semana de conductores de Venga la Alegría, ya que también circulan estas imágenes desagradables de Sergio Sepúlveda, donde se le ve en un concierto de Gloria Trevi. Fue a un palenque a ver a Gloria Trevi y en el palenque hizo lo que aquí siempre decimos que es una cosa muy desagradable. Pararse y taparle a los demás que están atrás, ¿no? Yo la verdad últimamente me pregunto dos cosas cuando voy a los conciertos. Una, si hay asientos, ¿para qué te paras todo el show? ¿No? Se supone que si hay asientos es porque ese concierto se puede disfrutar desde tu butaca, ¿no? Dos, el celular. La gente siempre está con el celular y nunca voltean a ver al artista en vivo. A los que están grabando el concierto. Que todo el concierto están grabando, ¿no? No te puedes atravesar porque el teléfono lo tiene en las dos horas, dos horas y media. Son dos cosas que yo no entiendo. Son costumbres muy extrañas que sean ahora, este... Arraigados. Arraigados. En nuestro. Y entonces, Sergio Sepúlveda es justamente lo que al menos nosotros sí rechazamos, que es ponerse de pie y taparle a los de atrás. Y ¿sabes por qué? Porque muchas veces van señoras, ¿no? Que se cansan. Obviamente no pueden estar todo el tiempo de pie como todos los demás, ¿no? Muchas veces te toca ver algo. Así que ya sientes a señora. Pues es que sí, es cansado. Porque ya súmale lo que esperaste. Si te fuiste en metro, pero te fuiste caminando, te vayas ido como te hayas ido. Tú súmale todo ese cansancio. Llegas y tú fuiste a ver un concierto y tú pagaste por una butaca. No para que una persona te tape. Entonces, este Sepúlveda está tapándoles. Al parecer también los empujaba porque bailoteaba. Que estaba bailando. Pero en cinco minutos está acá y tiraba la mano para los lados. Y en el pelo suelto. Algo así. Y que en el pelo suelto también bailó. Se las sabía todos el Sergio Sepúlveda. Que en el pelo suelto estaba muy bailador. Ajá. Y que entonces les daba roces con el cuerpo. O sea, los empujaba. Ok. Entonces, llegó un momento en el que la persona que se está viendo va y le dice, por favor, te puedes este, te puedes sentar. No, porque salgo en venga la alegría. Y miren cómo respondió. Le gritaba. ¿Qué le dijo? Y le, y lo que pasa es que le escupió sin querer. Ah, ok. O sea, como que. ¿Quién a quién? Sergio. Sergio. Le hablaba muy cerca y en el video se ve cómo, cómo le, le salpica saliva. Ajá. Y el hombre se tiene que limpiar la cara para limpiarse la saliva de Sergio Sepúlveda. Y entonces ahí empezó. Eso está en el video. Sí, claro. Y ahí empezó el agarrón. Este, nosotros lo vivimos en Monterrey. Sí. En el concierto de Yuri con unos borrachos que estaban enfrente. Y te acuerdas que hasta un señor decía, ya mejor voy al baño porque ya no puedo ver nada. ¿Te acuerdas que nos dijo? Sí, no sé, no sé, sí. No, pero es que hasta los de la fila de atrás hacían este coro y ya siéntense. ¡Asiéntate! Así grita uno cuando no sé qué. ¡Ya siéntate! Sí. Y es que se alcoholizan. No sé si Sergio estaba alcoholizado. Sé que sí le gusta la fiesta. Sé que sí le gusta el vinito. Yo lo tuve a un lado a él en el concepto de Miriam Montemayor que dio en el Lunario hace poquito. Este, o sea, sí le encanta divertirse. Sí le gusta la, la fiesta. Pero pues el respeto, mi Sergio. O sea, sí pagaste por una butaca, pero no para que le... Pero no, pues es que eso es muy egoísta. Es egoísmo. La gente que está atrás, como tú dices, hay señoras o, por ejemplo, en mi caso, que no me gusta pararme para nada en el concierto. Cuando se paran, pues no me paro. ¿No? No, no me paro. ¿Tú conocidamente es con Madonna? Hasta que se sienten. Entiendo que, bueno, ya sí se pararon todos y es una canción que se paran y el mismo artista está diciendo, ¡Eh, te vas a bailar! Pues, pero no me paro. Hay, hay algunos que se ameritan, por ejemplo, V7, porque hasta coreográfico es... Tampoco me paro, tampoco. Yo sí me paro y hago la coreografía y mírame a los ojos. No, sí me consta. Sí, no, yo sí lo doy todo, pero yo me paro cuando se paró el de enfrente. Ándale, 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 como la ola va, señor. Sí, porque si no, no puedo ver porque estoy chiquito. No, bueno. Entonces yo ahí sí, pues ya me tengo que parar. Pero si yo veo que no se ha parado y que atrás tengo una persona sentada, yo me quedo sentado. Esa es la manera correcta de actuar, ¿no? No, yo no me paro. Tienes que ser un poco empático y voltear alrededor, ¿no? Sí. Claro, a veces ya no te puedes quedar sentado porque si no, nunca vas a ver nada. Pues si ya todo el mundo está de pie, pues ya qué haces, ¿no? Pues sí. ¿Qué haces? No, Sergio Sepúlveda, yo creo que sí, en lugar de... Porque aparte no estamos oyendo lo que le dice, entonces él puede manipular y decir y dar otra explicación. Yo creo que una disculpita al público no viene mal. No le caería nada mal. No viene mal, mi Sergio. Segura, pero no sé, es que a ver qué dijo su versión en Venga la Alegría, no lo vio. Alguien lo vio, a ver qué dijo, tocó el tema. Sí, que no sea majadero. Y si está bailando el pelo suelto, pues sí, pero no empujas a los demás, ¿no? Es que en los conciertos todo uno está muy apretado ahí, uno está... Pues sí, bueno, en el Palenque sí, y por ejemplo en las plazas de toros es el infierno. Cuando fui a ver a Lila Downs, yo ya me quería salir, lo bueno es que duró poquito. Porque era más chiquito todavía el espacio. Sí, ya, ya, bueno, sí. Con Juan Gabriel siempre mitad de conciertos era parada y bailando, dice Julia Vázquez. Ay no, qué flojera. Ay Jesús, pues tampoco no seas huevón. No, pues si yo... Tampoco puede estar todo el concierto, si hay canciones que sí se prestan que el público se separe. Te consta que no me levanto. Si se levantan, pues no, y el tacón, la varis. Ay, pues sí, pues ponte una pomadita para la varis, para que se desinflame. Eso no pasa. Oigan, ya nos vamos. Ya nos vamos a la segunda transmisión. Ay, oye, que van a correr a Jordi también. Igual que al burro. Sí. Vámonos. Regresamos en Alejandro Zúñiga, telenovelas. Regresamos en dos minutos. No le cambie. Salió otro anuncio. No le cambie. No le cambie. Gracias por ver el video.